Todos los proyectos importantes son difíciles, si no, no serían importantes. Y creo que para la ciudad, transformar su matriz productiva, como decía hoy, para toda ciudad es transformar su matriz educativa. No hay manera de evolucionar, sino evolucionamos a nivel educativo y cultural. Y bueno, eso lleva muchísimos años en cualquier ciudad. Bueno, gracias a Dios, este trabajo en conjunto con el Foro Producción y Desarrollo, que fue creado por ordenanza, inclusive por nosotros, antes de asumir lo que nos permitió asumir en funcionamiento y con el acompañamiento del empresariado, con el acompañamiento de todo el sector educativo ya existente en la ciudad, bueno, pudimos encabezar esto que fue el Club Emprendedores, que fue Ciudades para Emprender, que fue la incubadora empresa, que fue la unidad territorial de vinculación, que hoy ha hecho que nos animemos, después de todos estos logros en conjunto, a crear este polo universitario que, bueno, para nosotros es un antes y un después en la ciudad de San Justo. Pero también la creación de este polo universitario, hoy ya estábamos anunciando algo que, inclusive, hay gente del foro, se enteraba hoy porque era una sorpresa, una sorpresa que la Universidad del Litoral nos elija, después de tanto trabajo en conjunto, como sede universitaria, que sabemos que la universidad no abre todos los días una sede. Y bueno, San Justo, estando tan cerca de la ciudad de Santa Fe, va a tener ese honor a partir del mes de febrero. Una sede universitaria que implica poder, en este caso, entregar mayor oferta educativa y van a ser base en tres tecnicaturas, que es lo que ha arrojado, ¿no?, la investigación de las necesidades reales para poder llegar al trabajo. Claro, esto nos va a permitir, por un lado, ser una ventanilla y un atrabajo permanente en todo lo que es la formación virtual de la universidad y también oficializar, a partir de la demanda que hemos detectado, tanto tecnicaturas como también licenciaturas, que ya tenemos algunas a nivel presencial. Lo importante es que empezamos a entender que, acercándonos a San Justo, en este pueblo de formación universitaria, empezamos a unir lo que demanda el mercado del empleo a nivel capacitaciones y lo que le manda el estudiantado como búsqueda de formación. Esto se va a unir acá y, seguramente, el objetivo final es que ayude a que tengamos más y mejores empresas, más y mejores empleados, gente más feliz haciendo lo que viene y que no se tengan que ir, porque sabemos que hoy irse a estudiar afuera es imposible para la gran mayoría de las familias y, de esta manera, tenemos la educación de pregrado, lo que sería en tecnicatura, y también de grado, digo, va a poder recibirse alguien en San Justo, de validez, de grado universitario como en cualquier universidad de todo el país. Y eso es muy importante porque, bueno, va a depender de que todos querramos estudiar, ¿no? Esto, si no, no cierra el círculo. El interesado, aquellos que estén interesados, ¿cómo deben seguir? A partir de ya, tenemos abierta acá una oficina en el Club de Emprendedores todas las mañanas de 7 a 1, donde va a haber atención personalizada al respecto de toda la información que tenemos y la que no tenemos para hacer vínculos con la universidad y con otras universidades que podamos vincularlo. También hay un mail del pueblo universitario, que seguramente se lo vamos a pasar para que lo cumpliquen mientras está saliendo esta nota, y a partir de ahí todas las conexiones virtuales que tengan. Pero lo más importante es que nos acostumbremos que para estudiar en la universidad tengo que acercarme, tengo que moverme, tengo que querer ir. El Club de Emprendedores va a ser el lugar porque es el que une el sector productivo con el foro producción y con el pueblo universitario. Así que que se acerquen acá, porque la idea es que juntos construyamos la formación universitaria de la ciudad. En el Día Internacional de la Educación se hizo el lanzamiento. Sí, elegimos este día. Saben que somos parte de la UNESCO, una de las 7 ciudades de la Argentina que es Ciudad del Aprendizaje. Eso nos llena de orgullo. Pero también nos da estos datos, ¿no? El día que el mundo entero, a partir de la institución más grande de educación que existe en el mundo, en el planeta, que es la UNESCO, celebra hoy el Día Internacional de la Educación. Y bueno, qué mejor que celebrarlo con el lanzamiento de un poro universitario y con el anuncio de ser sede de la Universidad Nacional de Litoral.